Ayer fue la jura de clasificación de la raza Shorton, que es con la que vinimos a participar este año. Siempre Shorton, pero bueno, a veces traemos otras razas, que este año no. Y tuvimos la suerte de sacar la gran campeona hembra, así que imaginate la alegría y lo que han sido los festejos. ¿Con cuántos animales vino Santa María? Seis, cuatro hembras y dos machos. ¿Sobre los seis había grandes expectativas o sobre la blanca? No, tenía expectativas con otra vaquillona Rosilla, ganamos con la blanca. La Rosilla fue campeona también. Y teníamos una ternera que también teníamos bastante expectativa, que fue reservada campeona. Y un junior, que si bien es por ahí un campeonato muy joven, teníamos por ahí pensado que nos podía dar algún premio de los grandes y bueno, fue campeón junior. No, los premios grandes los llevaron todos los toros adultos. ¿Qué tal, siriaco? Bueno, un gusto que estés acá. Primer año de la coincidencia en Palermo, con productos nuestros, hijos de embriones. Esta fila que ves atrás, son todos 18 meses, son de la misma camada. Y bueno, para ver dónde estábamos ubicados, vinimos a competir a Palermo. Estamos en la categoría junior, es la primera categoría genuina de la coincidencia, digamos. Y bueno, vinimos a competir y nos fue bastante bien, gracias a Dios. Para saber dónde está ubicado uno, porque siempre lo de uno es mejor, pero tenés que ir a buscar dónde estás parado y venir a Palermo para saber. Vinimos a probar y bueno, nos dio un resultado extraordinario y creo que medimos bien. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a los productores. Y bueno, una nueva edición donde ha salido, o sea, se ha trabajado y bueno, otra vez el resultado ha sido satisfactorio. O sea, no lo esperábamos, la verdad es que este año no lo esperaba. Pero bueno, o sea, a lo mejor yo estaba no convencido de lo que tenía y era realmente mejor, ¿no? Bueno, el Quibir se presentó con cuatro ovinos, o sea, dos machos y dos hembras. Y salimos con, sacamos el reservado campeón con el carnero. Y con la hembra quedamos segundo y obtuvimos el premio especial a mejor millón. El campeón es de la cabaña que soy socio, que como en algún momento expliqué, es una cabaña que es la que trae el Romey al país, o sea, que es una cabaña que tiene 130 años. O sea, que bueno, trabajamos ya hace, desde el 98 que trabajamos juntos. Buenas tardes, Iaco, ¿qué tal? Bueno, acá estamos acompañando nuevamente a Charles, una vaca joven en sociedad. Va a salir a la pista ahora en breve. La verdad que tenemos fe, está muy buena la vaca clopatra, así que, bueno, se ve muy lindo el ternerito. Tiene una ternera de dos meses y está impresionante el volumen que tiene. También la ternerita, así que la verdad que muy contento. Sí, muy contento. Estamos este año, la verdad. Hace varios años lo venimos bien, por suerte, así que, bueno, este año no fue menos. Tuvimos la jura de la raza Scotty Black 6 a la mañana temprano, fue la primera, donde sacamos el gran campeón macho y la gran campeón hembra. Y, bueno, sorprendió también porque un premio que no estaba estipulado, bueno, lo quiso dar el jurado, y, bueno, para designar el mejor animal sin distinción de sexo, y, bueno, se lo dio al macho de la raza. Y, bueno, después un poquito más tarde arrancamos con la raza Sane, que, bueno, sacamos la gran campeón hembra. Y en los Caprinos Boers sacamos el reservado campeón seño en machos y la cuarta mejor cabrilla en hembra. En los Porcinos, bueno, nosotros trajimos nueve este año. Por suerte hubo más del doble de lo que venía participando el año pasado. Así que, bueno, de eso tuvimos en la raza Sport Poland el gran campeón macho y hembra. Raza Hamster también, gran campeón macho y hembra. En la raza Landra, la gran campeón hembra y el reservado gran campeón macho. En la raza Shorsay sacamos la gran campeón hembra y fue elegida la mejor hembra de la exposición. Y el reservado gran campeón macho. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Sí, así es, Iriaco. Bueno, este año, bueno, siguiendo el camino de nuestro programa genético, hemos tomado ya la decisión hace un tiempo atrás de participar en la exposición rural de Palermo. En este caso debutamos con una ternera de la raza Angus, la categoría ternera mayor, logrando un tercer premio. De esta manera, bueno, quedando muy conforme con el resultado. Es nuestra primera vez. Se notó el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la motivación, las ganas que le puso todo el equipo. El animal se destacó, se comentó y creo que cumplió con nuestras expectativas por ser la primera vez. Y bueno, con lo que esto implica, ¿no? Participar en Palermo, como bien decís vos. Por suerte, el 9 de julio, con presencia en varios rubros. Bueno, buen día para todos. Sí, la verdad que muy contentos con este nuevo logro, reservada gran campeón hembra Angus. No es poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta, como dijo muy clarito el jurado ayer, que estaban ante los exponentes de la raza Angus mejores del mundo, ¿no? Entonces, un nuevo logro de esta magnitud nos pone extremadamente contentos. Bueno, contame un poquito acerca de esta vaca. ¿Pasión le pusieron? Pasión le pusimos, sí. Ayer se definió el nombre, el nombre iba a ser otro, pero bueno, decidimos que fuera Pasión. Es una vaca que tiene mucho, mucho futuro. Así que bueno, si el año que viene se dan las condiciones, que para esta fecha está bien, volverá a estar en Palermo, porque bueno, creemos que es un animal muy destacado y que tiene mucho futuro. Gustavo, te llevo a 9 de julio, porque cuando uno mira este Palermo 2024, se ha encontrado con un buen nivel y una gran cantidad de empresas ganaderas de 9 de julio participando y exponiendo en Palermo. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, la verdad que me pone muy contento y me llena de mucho orgullo que muchas empresas de 9 de julio estén participando de este evento, que creo que a nivel nacional supera cualquier tipo de exposición. Entonces, es muy bueno que las empresas pongan acá, porque no nos olvidemos que en estos 8, 9, 10 días pasan por la rural 800, 900 mil personas. Buen día, Sidiaco, sí. Volvimos después de 3 años nuevamente a Palermo. Era algo que estaba pendiente y veníamos trabajando para eso. Y bueno, la idea es empezar a concurrir nuevamente y ver un poco lo que producimos nosotros y ver un poco lo que produce las distintas cabañas. Bueno, hay una forma de compararse y medirse, es venir a Palermo y ver un poco lo que está haciendo el resto de las cabañas y un poco el ángulo a nivel nacional. Es un largo camino, empiezan los animales ya a los 3 meses de nacer. Empezamos con lo que se llama mamadero, que es un destete temporario entre el ternero y la madre. El ternero está con una ración durante el día y entra a la mañana y a la tarde. La vaca entra al mamadero, que se llama, que le decimos, y a mamar un poco hasta el destete casi, digamos. Que empieza un trabajo de todos los días, que están los chicos o el que está de guardia el fin de semana para ayudar con eso, para que no tenga problemas de, ya sea problemas hepáticos, problemas que se hinche el ternero. Es un trabajo que lleva. Y después, bueno, empiezan ya los 3 meses las primeras atadas para que vayan avanzando, porque cada vez que lo va agarrando, cada vez más grande, cuesta más avanzar el ternero y que se acostumbre y que sea dócil para combinar. Y bueno, ya de, no sé, de 20 terneros capaz que llegan para exposiciones, 3 o 4. Vinimos con 5 animales, 2 terneras, una negra y una colorada, 2 vaquillonas negras y un toro colorado senior que va a entrar a la tarde.